¡Aplausos! ¡Aplausos! todas las gamas, vamos a ver todas las gamas de la mesa número uno de la mesa número dos la mesa número tres todas las gamas, vamos a ver señoras divorciadas ¡Las, dos! Queremos invitar a que pase a presenciar el Vals en la audiencia del señor Julián Rodríguez. Queremos invitar al señor Francisco Rodríguez y Marucina Galicio. En la audiencia del papá, de la novia, del señor Cristiano González, invitados a Carlos González y Marberaña Cruz. Queremos invitar a todas las damas presentes, todas las damas que quieran bailar para el Queremos invitar a las hijas de los novios, Ana Isabel Rodríguez, Melissa Rodríguez y Ashley Rodríguez. Co bewildad Co importspeat Con la light Co 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 Clip Co Lo Co Co No podré aguantar la presencia de los padrinos de velación, el caballero Miguel González y Isabel Velázquez. Invitamos también a los padrinos de bautizo de los novios. Catalino López y Rafael Marino. Invitamos a los padrinos de abril. Enrique Vescoza. 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 Carlos Bautista y Esposa Invitamos también a la madrina de arreglos de la iglesia A la dama de la iglesia A Alicia Rodríguez A la madrina de invitaciones Marla Isabel Rodríguez Invitamos a los padrinos de salón Agustín Bautista y Esposa Uno, autista y esposa Al caballero Margarito Hernández Mi esposa Invitamos también a los padrinos de Reino de Salón Rodrigo González Mi esposa Jair Rodríguez Mi esposa Invitamos a los padrinos de la iglesia Mi esposa Margarito Aguilar y esposa Edna González y esposa a los padrinos de video Ednazán Rodríguez y esposa Invitamos a Carlos González y esposa Volqueros Invitadme al centro de la pista Acerón Rodríguez y esposa Acerón Rodríguez y esposa y esposa y la señora Catalina López Rodríguez Rodríguez y esposa Rodríguez y esposa y esposa y esposa Y vinamos a Hugo Bautista, mi esposa. 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 Y vinamos a Hugo Bautista. Rafael Merino, mi esposa. Y vinamos a Hugo Bautista, 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 mi esposa. Y vinamos a Hugo Bautista. Jennifer González. Miriam Díaz Melisa Rodríguez Emily Guerrero Y por terminado, la mariposa Ashley Rodríguez y El Perino De antemano, muchas gracias, muchas gracias A todos los padrinos, a todos los invitados, a los que te dieron pues presencia Y vamos a pedirle un aplauso fuerte y los dueños se quedan en el centro de la pista Solamente vamos a pedirle dos sillas, dos sillas porque van a bailar la víbora ¿Van a bailar la víbora? ¿Sí? Ok, si son tan amables pueden pasar dos sillas en el centro de la pista Dos sillas Vamos a ver, vamos a bailar, vamos a bailar ahí, vamos a bailar las sillas Dos sillas en el centro de la pista Primero Primero van a bailar las damas, ok Las damas que se quieran casar otra vez Las que no son casadas o las que quieran casarse Próximo a casarse ¿Alguien que detenga con la silla? Damas Solteras, niñas, señoras, señoritas, divorciadas Todas pueden pasar a bailar Señoras, 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 señoras Amarógrafo Amarógrafo, ¿está listo? Van a bailar la víbora, van a tirar el rango para atrás Ok Todas las damas Todas las damas que están por ahí Vamos a ver Vamos a acompañarlas, vamos a acompañarlas La robia de este día está en especial para ella, pues Así que no tengan pena Pasen, pasen a bailar Dejen los chiquillos ahí a los señores Primero las damas Vamos a ver Surpa ¿No se quieren casar ninguna de ustedes ahí? Así que si no peguen el rango Ya saben que pues Aquí mismo conseguimos el novio Y aquí mismo la matrimonial Vamos a hacer una fila Pues todas las damas Todas las damas Las que trajeron pues ahí Maridos, negocios También prestenle un ratito Conquita van a bailar Con gente, con mujeres No puede pasar nada Juanita Súlmeme Todas las damas Vengan, vamos a ver Vengan a bailar ¿Qué tal si les toca el rango? Señoras Las que se quieren volver a casar Están cansadas del marido Bueno, ya saben Si ganan el rango Aquí puede haber otra oportunidad ¿Ok? ¿Ya están listos? Señoras Señoritas ¿Ya? ¿Le contamos? ¿Ok? ¿Le contamos? A la una A las dos Y a las tres Suéltale pues maestro Por aquí vamos a ver Dale, dale la música Por ahí porque ya se como que Por aquí se le perdió el músico Dice así Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver En este momento Queremos que se pongan En la parte de atrás De la novia Todas las damas Que están llegando Que se pongan En la parte de atrás De la novia A la otra Pega A la otra Por la parte de atrás Porque en este momento Va a tirar el rango Le contamos A la una A la una A las dos A las dos Y a las tres ¿Qué otra cosa es la novia no? Vamos a ver Otra vez Una No soy mala Y voltear a tirar Para atrás Porque si no es mala Mala suerte Dice mala Mala raya A ver si nos entienden Oh my God Ok Ahora vienen los machos Digo los hombres A ver señor Vicente Todos los hombres Todos los hombres ¿Y él qué va a tirar? La corbata El saco El sobrero ¿Qué va a tirar? ¿Qué va a tirar? ¿Qué va a tirar? Señor Vicente Tiene un bien De la cena No, las compadres Lo van a hacer peor La ventaja Es que ellos no Son sacolos Sí, ok ¡Hombres! ¿No hay hombres esta noche? Caballeros Machos ¿Está toda la gente De San Vicente? ¿La gente de La Joya? ¿Los de La Sierta? ¿Combalas? ¿Le has llegado a ser la noche? ¿No están? ¡Vamos a ver pues! ¡Vamos! Y dice así nomás ¡Vámonos! ¡Suerte San Vicente! ¡Y arriba a los hombres! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba!